Hola amigos como están? Bienvenidos a su canal. El día de hoy vamos a hacer un pollo frito, algo muy fácil y sencillo. Espero que sea de tu agrado. El día de hoy solamente yo soy la ayudante, el que va a cocinar va a ser mi esposo. Espero que les guste. Antes de ir con la preparación, les quiero mandar un saludo a mi amiga Miriam Martínez. Miriam Martínez, te mando un fuerte abrazo desde la ciudad de Nueva York y a mi amiguita Olga Cristo Vive. Un fuerte abrazo amiga Olguita Cristo Vive y mi amiga Isela y más. Gracias amigos por todo su apoyo y vamos a comenzar. Voy a empezar a sazonar el pollo con este sazonador de diferentes especies. Son como 15 piezas? Como aproximadamente. Aproximadamente unas 15, 20 piezas. De 15 a 20 piezas le voy a poner sazonador a todas las piezas del pollo. Vamos a poner a calentar aceite, la suficiente para que cubra el pollo. Y vamos a ir riendo poco a poco el pollo. Como cuanto se le va a cocinar la pizza al pollo? Como 10 minutos. A fuego? Medio. A fuego medio. Vamos a dejar que se calienten por unos 10 minutos a fuego alto. Vamos a dejar que se caliente el aceite se baja a medio y se empieza a agregar el pollo. Vamos a poner a asar los chitomates. Ahorita le digo cuantos chitomates son? 10. Son 10 chitomates? 4 jalapeños? 4 jalapeños? 5 chiles xalapeños? 5 chiles xalapeños? 5 chiles xalapeños? No menos 5. Y 4 serranos? También vas a asar ajo y cebolla verdad? Ahhhhh 5 dientes de ajo, fralecitos y que se nos quemen los chiles y los jitomates, vamos a asarlos muy bien. Ya pasaron los 10 minutos y le vamos a agregar el pollo, se mueve constantemente el pollo. Dice que hay que mover constantemente el pollo para que se vaya cocinando parejo. Dice que hay que mover constantemente el pollo. Dice que hay que mover constantemente el pollo. Dice que hay que mover constantemente el pollo. Ya sacamos algunas piezas de pollo. Así se tiene que ver doradito el pollo. Ya vamos a empezar a moler parte del jitomate y del chile, le voy a poner sal al gusto. ¿Qué más le vas a poner? Comino. ¿Cuánto le vas a poner? Media cucharadita o cucharada. Cucharadita, chiquitita. Ok, media cucharadita de comino. Y un poquito de orégano. Agua. Tu salsa tiene que estar espesa. Vamos a poner un poquito de agua para que muele a la licuadora. La cebolla, él decía que la vamos a poner cruda porque ya se va a cocinar. Ese es el sazón de él. Es una cebolla pequeña. Y vamos a poner la cebolla y vamos a moler. Tenemos una cacerola caliente con un poco de aceite y se va a freír la salsa. Vamos a moler la segunda parte. Esta es la segunda parte. ¿Le vas a poner más agua? No, yo también. Así. Vamos a probar sal. ¿Vas a dejar que hierva la salsa? Sí. ¿Por cuánto? Unos cinco o ocho minutos. Vamos a dejar que hierva la salsa por unos cinco o ocho minutos. Ya está hirviendo la salsa y le va a agregar las piezas de pollo. Vamos a dejar que hierva la salsa y le va a agregar las piezas de pollo. Vamos a tapar para que hierva 10 minutos y se integre la salsa con el pollo a fuego bajo. Vamos a dejar que hierva 10 minutos y se integre la salsa con el pollo a fuego bajo. Vamos a dejar que hierva 10 minutos. Ya pasaron 15 minutos. Le voy a apagar. Y así se ve el pollito. Lo voy a acompañar con los frijoles. Y así quedó el plato del día de hoy. Acompañado con unos frijolitos. Acompáñalo como tú gustes. Espero que te haya gustado. Si te gustó, regálame un like. Gracias por ver y nos vemos para la próxima. Hasta luego.